A nuestros labios les sobraban las palabras Porque en los ojos nos desviábamos el alma Y la verdad no vacilaba en tu mirada Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste que este amor sería eterno Porque una vez equivocarse es suficiente Para aprender lo que es amar sinceramente Ayer tú me juraste que este amor 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 Ayer tú me juraste que este amor